Sé que mis palabras no dejarán ni la menor huella en ti Y que muy pronto tomarán el ritmo del olvido Pero a pesar de eso amor mío, que sea que me escuches Ya que es la última vez que nos vemos Esa lágrima que hace en mí Esa pena que me invade amor Eso siempre, siempre, siempre serás tú Porque nunca olvidaré que el primer beso que di Con todo mi corazón fuera solo para ti Y a través del tiempo durará Sabes, voy a confiarte un secreto Espero, espero no te rías de mí Pero cuando tú llegaste a mi vida Empezaba a vivir Realmente no sabía del amor Fuiste tú la que me enseñara Lo que era el amor El amor verdadero Si es que alguna vez en la soledad Te encuentras, mi amor Y quieres volver Yo a través del tiempo esperaré Y a través del tiempo esperaré Ahora, ahora solo merezco decirte Adiós Y muy buena suerte, amor mío Adiós Es mi primer amor Y recuerda Que a través del tiempo esperaré Y a través del tiempo esperaré